Nadie está preparado para un adiós. Tristemente, toca fondo en dolor y duelo al cantante merenguero, alta voz potencial Ruby Pérez. Su amada esposa la señora, Inés Lizardo de Pérez fallece. Las complicaciones que tenía, estuvo luchando del padecimiento. De cáncer del seno. Donde tenían una unión sólida a mediados de 50 años de matrimonio. El cantante se encontraba en Houston en un concierto y tuvieron que darle. La triste noticia del deceso de su esposa. Un amor que entre ellos duró toda su vida, condolencias y paz a su alma. Un amor que entre ellos duró toda su vida. Un amor que entre ellos duró toda su vida, condolencias y paz a su alma. Un amor que entre ellos duró toda su vida. La triste noticia del deceso de su vida. Un amor que entre ellos duró toda su vida. Gracias.